Fuerte, si La terrible eliminación de Aleida Naomi sale por eliminación Y no, digo por lesión y no llega a la final Pues no chicos El día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Pues lastimosamente Naomi Sufrirá una fuerte caída donde perderá el control De todo su cuerpo Y ella nada más estará tirada Causa que la ambulancia llegará por ella Y la subirá, muchos se quedan Preguntando y dicen, no es que es analago Pero si se quedan viendo aquí Exactamente en esta imagen Se puede apreciar que este es analago Y esta es Paola Peña Y aquí está Naomi Totalmente tirada Y ya no sabe que hacer con su vida Esto debido a que Quieras o no, así son las circunstancias De los 50 segunda temporada Tenemos que ver hasta que momento Y hasta que circunstancia sucede esto Muchos siguen diciendo que es analago Pero pues A las pruebas me remito Porque literalmente aquí está analago De este lado Está con Paola Stone Pues sí, es analago Literalmente Una cosa porque pues Las dos son del pelo rojo Y acá está Leida Y pues Paola Villalobos No tendría que estar participando En este juego Debido a que pues Ella estaba salvada Y pues es evidente Que no Aunque William está aquí Pero pues que yo creo Ellos son espectadores O no sé Que están haciendo ahí Pero pues es que aparece una imagen Donde están los mismos zapatos de Naomi En un juego de sentencia Y están los mismos tenis A menos de que pues Mágicamente se haya desaparecido Pero como les digo No Pero bueno Pasando por eso La Leida Estará totalmente eliminada Y jamás regresará A los 50 Esto debido A que va a haber un regreso El último regreso Yo les dije en algún punto Que se me hacía injusto Eso de los regresos Y a la vez no Pero pues bueno Tan siquiera les dieron la oportunidad De regresar A estos eliminados Que ya serían los últimos eliminados Ya que a partir de aquí Ya es la semana semifinal Y ya son semifinalistas Los que avancen hasta el lunes